¿Te ofendiste? Era una broma, ¿eh? ¿Por qué no nos sacamos la careta, Nacha? Si acá la única que hizo algo ilícito fuiste vos. ¿Yo? Le pusiste mi teléfono en el blog a Ana. ¿Te lo contó? La voy a matar. Te voy a agradecer toda la vida, ¿sabes? No sé si te ganaron un montón de tiempo. Permiso. Qué lindo lugar. ¿Te gusta? Está cálido, ¿no? La verdad, no quería resultarte reiterativo. Ni mucho menos ponerte en una situación incómoda delante de Ana, pero... No había apuro. No sé, ¿cómo que no? Sí. No, Astor, sí, sí, plata. ¿Sabes qué? Mi relación con Ana está empezando. Y deber plata es un collar de sandía para mí. No puedo. Yo nunca lo consideré como un presto. No, ya sí. Mire, en mi familia preferimos deberle una comida y nunca plata. Somos independientes. Es así. Te tomo la palabra, ¿entendés? Claro. Sí, decime cómo está tu hermana. Está bien. Se está recuperando de a poco. Tuvo un susto muy grande. Impotencia, ¿no? Me alegro que estés lejos. ¿Listo? ¿Estás trabajando? Estoy analizando algunas propuestas que tienen que ver con lo mío. Estoy... Estoy buscando. Estoy contento. Bueno, eso es... Sí, pero... Lleva bastante tiempo ver cómo puedo administrar las cosas para ocuparme de la causa de Rosario. Ahora que hablas de la causa de Rosario, cuando estuve hablando antes con vos, me quedo ahí una cosita chiquitita, bollando, ¿no? Con respecto de Fabio... Sabía que me lo iba a preguntar. Decime sinceramente, ¿a vos te molestó que yo le hiciera ese ofrecimiento? ¿De verdad? Miré, teniendo en cuenta todo lo que usted ha hecho por nosotros y teniendo en cuenta lo bien que usted me cae, me... me hizo ruido. Sí, me molestó, sí. Sí. Cuando usted le hizo esta propuesta a Fabio, usted ya sabía que Fabio está completamente abocado a la causa de Rosario. Y sin Fabio no podemos hacer absolutamente nada. No, no, pero la verdad que yo, cuando se lo planteé, no le pedí nunca que dejara la causa de Rosario. Fabio me dijo que le pidió exclusividad. No, 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 querido, no, no, pero no es... Es incómodo. No, no, pero no me pudo haber dicho eso. Jamás me lo dijo. No, 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 no. Mirá, yo te voy a explicar lo que es. Lo que sucedió fue lo siguiente. Cuando yo hablé de exclusividad fue porque él estaba con problemas en la fiscalía. La exclusividad era que se corriera de los conflictos que tenía en la fiscalía, pero nunca de los de Rosario. Es más, si me lo hubiese dicho, nos hubiésemos puesto de acuerdo para que pudiera continuar con ese asunto. Mire, pongámoslo así. Fabio le dijo que no a una propuesta que era la propuesta de su vida. Piense también que le dijo que no porque supo que no le iba a poder dedicar todo el tiempo que usted se merece. Habla bien de Fabio. Estoy tan contenta de que te hayas cruzado en la vida de Anita. Me veo tan mujer, tan cambiada. Es una gran mujer. A mí me cambió la vida, ¿sabés? ¿Pones azúcar? Por favor. ¿Cuántas? Una. Gracias. Lo que a mí no deja de sorprenderme es... las cosas que teje el destino, ¿no? Cómo se conocieron. Es impresionante. Increíble. Es impresionante. Parece que fuera... escrito, ¿no? Yo venía de un año muy difícil y parece que hubiese sido otra vida. ¿Y vos? ¿Qué? Con Astor. ¿Cómo se conocieron? ¿A qué viene esa pregunta? No, no. La curiosidad. Pero te incomodé. No, 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 para nada, ¿no? Solo que mi historia no es tan mágica como la de ustedes. Nos conocimos en un hotel. Acabas de viaje. No, yo era recepcionista. Y... Astor había ido... a... dar una charla sobre agro. Y bueno, se le quedó el auto. En esa época no había celulares. Y me pidió que le llame a la grúa. Y así fue. Le llamé a la grúa. En agradecimiento me ofreció llevarme a mi casa. Y así, final feliz, nació el amor. Después, la conocí a Anita. Es impresionante lo que te quiere, Ana. No sabes cómo habla de vos. Yo la adoro. Es mi sol. Es como... como si fuese mi hija. Ponete a la altura de las circunstancias, ¿eh? Porque no quiero pecar de soberbia. Pero te estás llevando una joya. Anita es una joya. Yo digo que me saqué de la lotería, ¿no? Por supuesto, te sacaste la lotería. Perdón. El baño. Sí, tenés uno por acá y otro allá derecho. Hola. ¿Qué tal? ¡Ey! ¿Dónde te habías metido? ¿Qué pasa? No sabes lo que me acaba de pasar. ¿Qué? Dante. Sí. Apareció. Lo saludé. Me dejó pintado al óleo. Así. No. Sí. ¿Quién es Dante en esta casa? Dante trabaja con mi papá de toda la vida. Mi papá lo sacó de la calle cuando él era muy chiquito. Es como el asistente personal. Es como el asistente personal. Es como el asistente personal. Yo la quiero como un hermano, él, ¿sabes? Es amigo de Nicolás. Le debe costar esta situación. ¿Es amigo de Nicolás? Íntimo. Ah, con razón no me saludo. Por eso te hizo. ¿Es así? No le des bolillos. No. Chicos, a ver si la próxima vez se viene con un poquitito más de tiempo, ¿eh? Así hacemos un corderito al asador. Yo no ando con mucho tiempo para tus eventos. Bueno, tampoco tiene que ser un evento especial, ¿no? Una cenita entre los cuatro, tranquilos, ¿no? Va a ser un placer. Bueno, decíselo vos, entonces, que a vos te escucha. Cualquier cosa hablo con Dacia y combinamos, ¿sí? Te digo que la verdad no te va a ser muy fácil, ¿eh? Digo esto porque algo la conozco. Ay. ¿A quién le gustan las mujeres fáciles? Gracias por el comentario, papá. Mira, mira cómo me contesta. Yo a mi viejo ni la tuteaba. Ah, y bueno. Vamos. Muchas gracias. Disculpá, ¿eh? Tampoco. Nos esperamos, ¿sí? Sí. Chao, princesa. Hasta luego. Cuídala. Claro. Buenas. Buenas. ¿Cómo va? ¿Cómo ando todo? ¿Cómo va? Bien, bien. Acá tratándole de enseñar a tu amiga a cocinar, pero parece que se niega esta. Ah, no. Andrea, cocinar no. Rosario, cocina vos, por favor. No, que yo me tengo que ir. Me voy para la pensión. No los quiero molestar más. ¿Verdad? ¿Cómo es eso que molestás? Vos no molestás, Rosario. Esos comentarios molestan, ¿ves? Igual te voy a contar una noticia. En muy poco tiempo las chicas van a tener un lugar a donde estar. Sí. Venimos de ver una casita de linda. Les va a gustar tanto. Hay que limpiarme la cara todavía. Sí, un poquito. Pero qué casita de linda usted tan loco no nos va a alcanzar para eso. A ver, apenas un ambiente podemos tener. ¿Qué casita? La plata va a estar. ¿Eh? La plata va a estar. ¿Y cómo va a estar la plata? Ana, todo bien. Yo al papá de Ana no le pido un cheque. Al papá de Ana no le vamos a pedir ningún cheque. La plata te la voy a dar yo. Ya se durmió. No para de preguntarme por el padre. Le mentí porque no... No sé qué decirle. No me gusta, pero no... No sé en qué anda metido Nicolás. ¿Y vos en qué crees que anda metido, Nicolás? No tengo idea. Por eso tengo tanto desconcierto, tengo tanto miedo. ¿Qué le digo a Joaquín si le pasa algo a su padre? Mirá, Ana. ¿La única manera de saber en qué anda metido Nicolás? Le voy a llamando al número que te dio. No. 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 ¡Gracias!